Nuevo golpe de Fitch La calificadora Fitch nuevamente golpea al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación, y menciona el viernes pasado que una menor producción impulsada por el sector petrolero mexicano creará un panorama desfavorable para el crecimiento de su economía. La calificadora prevé que la producción de crudo y gas continúe su caída hasta el 2020. Cabe señalar que mencionan una falta de inversión desde hace más de 14 años, y solo es ahora cuando ven un panorama adverso. Y hace poco más de un año sus calificaciones y perspectivas de crecimiento de Pemex era totalmente distinta. También destaca que Pemex está fuertemente endeudada. Nuevamente observamos un actuar tendencioso debido a que principalmente durante la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha contratado más deuda para la paraestatal. Lo que observamos de fondo es que esta calificadora responde intereses específicos que verán afectados sus ingresos cuando México finalice la construcción de su refinería y disminuya las compras que realiza actualmente a empresas estadounidenses. Mencionó el presidente la semana anterior los planes rumbo a la autosuficiencia en gasolina, gas y diésel, que se traducirá en mejores precios de combustibles y energía eléctrica para toda la población, y en una afectación directa a la economía norteamericana. Por lo que entendemos que en realidad intentan dificultar la autosuficiencia de México. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.